¡Woohoo! 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 Tendremos todas las manzanas podridas en un mismo saco. Nuestro objetivo, reventar el saco. ¡No, no, 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 no! Ah, sí, 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 sí. Hay algo que no sabéis. ¿Y qué es? Hitler asistirá al estreno. ¿Y cómo pretendes introducirte? Se encontrará con nuestra agente doble y ella le guiará. El teniente Aldo Reyn, supongo. Ese era el sonido de mi parte ahora apuntando a sus testículos. Pues ya somos dos. Pues ya somos tres. Vaya, qué bonito. Usted es el cazajudíos. Es un bingo. Así lo dicen, ¿no? Es un bingo. Solo decimos bingo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!